Saludos Corillo y nos encontramos de camino al pueblo de Rincón a ver una casa de campo a la venta con árboles frutales. Sean bienvenidos a Cada Casa Tiene Su Novio donde semana tras semana estaré visitando propiedades en Puerto Rico para que puedas tener la tuya. Si quieres saber cómo ayudarnos asegúrate que le diste suscribir para que te avisen cuando salga un nuevo video. Así que acompáñanos. Y nos encontramos en el pueblo de Rincón. Venimos a ver esta espectacular casa de campo que nos enviaron GPS con un montón de árboles frutales que le va a encantar a usted incluyendo caña. Así que quédese hasta el final para que usted pueda poder todos los árboles frutales que disfruta esta propiedad en el campo de Rincón. Si usted interesa comprar esta casa o cualquier otra casa que usted ve en el canal nos puede escribir a produccionpr2020.com Nos puede llamar al 787-478-4651 y básicamente le vamos a dar el precio y puede hacer su oferta que ese está al final para que sepa el precio de esta propiedad. Y escriba la palabra campo si quiere seguir viendo propiedades como esta. Vamos a llamar a la corredora a ver si nos recibe. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, saludos. Harold de cada caso tiene su novio por acá nuevamente. ¿Cómo están los reyes? Saludos Harold. Buenas tardes. Y bienvenidos a esta hermosa propiedad en el barrio Cruces de Rincón. Aquí vamos a estar disfrutando una propiedad que tiene las ventajas de estar en el campo, que va a disfrutar de muchísimo espacio, pero estando a tan solo 7 minutos de la plaza de Rincón y a 10 minutos de las playas más conocidas en el área. Así que bienvenido, pasa por acá. Excelente. ¿Qué vamos a estar viendo durante el día de hoy? O sea, ¿cuántos cuartos, baños en esta propiedad? Claro, vamos a estar viendo 5 cuartos, 3 baños completos. Saludos. Y vamos a estar disfrutando, ¿verdad? Y te voy a estar un recorrido por este patio donde vamos a ver innumerables árboles frutales. ¿Ok? ¿Ok? ¿Cuántos metros cuadrados tiene la propiedad? La propiedad tiene 2.700 pies cuadrados, 2.780 pies cuadrados de construcción y el terreno son 1.600 metros cuadrados. ¡Wow! Un cuarto de cuerda. Yes, un cuarto de cuerda. Básicamente más o menos igual a un cuarto de acre, aproximadamente. Acre es un poquito más, creo. Un poquito más, así mismo es. Excelente. Mira, vamos a pasar, te voy a traer aquí, ¿verdad? Por el segundo nivel de la propiedad. Parte de lo que tenemos es este balcón fresco, ¿verdad? Increíble. Son áreas amplias donde podemos pasar a sentarnos, a pasar aquí, ¿verdad? Un ratito en la tarde. Te puedes sentar a disfrutar tu café, lo que sea, aquí tranquilito, ¿ok? Y estás, estás, volví y digo, con la tranquilidad de lo que es el campo. Excelente. Excelente. No puedo esperar más, estoy loco por ver también el patio, que es hasta el final, porque al final le vamos a mostrar todos esos árboles frutales. Sí mismo es. Vamos a hacer un recorrido, ¿verdad? Yo espero conocerlos todos y si no, oportunidad excelente para que las personas que nos vean comenten y me corrijan. Excelente. Pues mira, este es el segundo piso de la propiedad. La propiedad tiene dos pisos. Aquí encontramos el área de cocina, ¿verdad? Es sala y el área de comedor. Algo que quiero mencionar, ¿verdad? Ha sido una cocina que ha sido rediseñada, es sumamente amplia. Se ve muy poco, muy nuevo. Sí, tiene, ¿verdad? Tiene los electrodomésticos relativamente nuevos, los cuales se mantienen con la casa. Los dueños están dispuestos a dejar todos estos electrodomésticos. Y vas a ver, ¿verdad? Que es amplio y es un open space, un espacio abierto para poder disfrutar. Algo también importante que hemos estado discutiendo, ¿verdad? Podemos ver cuál es la distribución que tiene como tal y cómo están arreglados los muebles. Pero yo los exhorto también incluso a que piensen cómo pudiéramos estar rediseñando esta casa y dándole también más amplitud. Aquí tenemos en este espacio, han estado colocando lo que es la mesa de comedor. Actualmente, pues, una mesa de cuatro sillas y lo están combinando con lo que es la sala de estar en la casa. Pero igual, yo le digo a la persona que lo compre, ¿verdad? Si tiene una familia un poco más grande o desea más espacio, pues, te voy a enseñar un lugar donde podemos cambiar el área de sala de estar y utilizar este espacio como un área de comedor completo si tenemos, necesitamos una mesa más grande. Muy interesante que no haría falta ni siquiera utilizar el comedor aquí. Correcto, correcto. Porque podemos ver los gabinetes de la cocina, ¿están en buenas condiciones? Sí, claro que sí, los gabinetes, ¿verdad? Tenemos la isla, todos los gabinetes están en muy buenas condiciones, están forrados por dentro, por fuera, ¿verdad? Están forrados en una formica y tenemos suficiente espacio, ¿verdad? Tenemos suficiente espacio para nosotros acomodar las diferentes cosas. Aquí, me encanta el lavamanos, es un lavamanos de esquina doble, ¿verdad? Donde están utilizando el mayor espacio posible. Tú sabes que las esquinas tienden a perderse. Usualmente son áreas donde no alcanzamos, donde no ponemos muchas cosas, pero equipos utilizaron entonces el lavamanos, un lavamanos de esquina para maximizar el espacio. Ok, ¿y qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ese espacio y qué? Mira, esto es una escalera que conecta una escalera en forma de caracol que nos va a conectar a lo que es el primer piso. Ah, ok. Interesante, ¿podemos entrar por la parte exterior o por interno? Correcto, o interno. Igual, en la parte de abajo también puedes entrar por la puerta principal o la vas a accesar desde acá arriba. Bien, me encantó el área de cocina y familia, precisamente la cocina, ¿verdad? Se ve, se ve, pero muy actualizada. Sí. ¿Qué año de construcción tiene esta propiedad? Esto está como para el 2010, si no me equivoco. 2010, o sea, que es más o menos como para el 2010. Correcto. ¿Y la cocina se renovó después? La cocina se renovó después. Los dueños actuales adquieren la propiedad en el 2021 y después es que la remodelan. O sea, que la cocina básicamente lo que tiene es un poquito menos de tres años. Aquí en este segundo piso, ¿verdad? Vamos a poder ver la distribución que consiste en dos cuartos y un baño completo. Oh, excelente. Cuando nosotros estamos por aquí, vamos a entrar a lo que es el cuarto master. Vas a ver que es un cuarto sumamente amplio, ¿verdad? Tenemos una cama tamaño queen con sus dos mesas de noche, ¿verdad? Tenemos un closet completo. Tienen varias, ¿verdad? Varias ventanas donde tienes mucha luz, mucha claridad. Wow, este cuarto aproximadamente es el tamaño. Este cuarto está cerca de los 16 pies, más o menos. Fácil. Como 16 por 14, 16 por 16, básicamente. Esta cama es queen, ¿verdad? La cama es queen. Queen. Esta cama es queen, pero mira, tenemos aquí el mueble de tocador y básicamente, como te digo, mira todo el espacio que tenemos. Pero una cama queen con su huevo de cuarto. Correcto. Correcto. Que eso ocupa más espacio. Con su huevo completo. Así mismo, sus dos mesas de noche, ¿verdad? Y su tocador. Veo un mini split. Toda la casa está con aire. Básicamente tenemos un mini split en este cuarto. Los demás cuartos tienen abanico. Ok, excelente. La casa de hacer fresca. Estamos en el campo de rincón. Correcto. Estamos en el campo, estamos en la parte de arriba. O sea, lo vas a ver, ¿verdad? Y las mismas ventanas nos ayudan a mantener que nos dé, que nos esté dando aire constantemente. Ok. Tenemos en el área de closet, ¿verdad? Los closets están bastante espacio. Arriba y abajo, tablillas arriba y abajo. Y pues podemos entonces ubicar toda la ropa que tenemos aquí. Excelente. Este es el cuarto más grande del área superior. Correcto. Sí, este es el cuarto más grande del área superior. Veo que tiene dos niveles. ¿La casa es multifamiliar o es solo una unidad? Pues mira, interesantemente la vive una familia, así que es unifamiliar, pero tengo que dejarte saber, ¿verdad? Que tiene la capacidad de poderla convertir en una multifamiliar, ¿ok? Excelente. Este es el otro cuarto, ¿verdad? En este cuarto pues aquí tenemos una cama twin y básicamente pues tenemos un área de escritorio, tenemos lo que tiene siendo su closet. Este cuarto es un poquito más recogido, ¿verdad? Pero está perfecto y un tamaño perfecto, ¿verdad? Para un joven, para un niño, ¿verdad? O incluso si lo quisiéramos hacer después hasta en una oficina, pudiéramos utilizar este cuarto para una oficina. Tiene sentido incluso para la visita. Y en el caso de que se convierta en dos unidades, pues realmente tendría mucho beneficio para ambas familias. Correcto. ¿Qué habría que hacer para que se convierta en dos unidades? ¿Qué faltaría? Pues mira, en la parte de abajo cuando te lo muestres, hacer un kitchenette donde hubo en su momento, hubo las facilidades para hacerlo. Y pues entonces tendríamos que cerrar el área de la escalera donde se estableció la escalera, cerramos ahí nuevamente para dividir la escalera. Y un contador supongo. Y un contador. Lo único. Excelente. Sí, sí. Pero nada que no se pueda hacer. Cuando seguimos por aquí, este es el baño de este segundo piso, ¿verdad? Es un baño completo, va a tener una, o tiene una ducha, este, vas a ver que está enchapado hasta arriba, hasta el techo, que también, si te das cuenta, son techos altísimos. Tú sabes, esta casa tiene unos techos de sobre 10, 12 pies de alto. Sumamente cómodo. Tenemos aquí un vanity, ¿verdad? Un área aquí del lavamanos. Esto tiene que ser cerca de unos 24 pulgadas o más. O sea que tienes espacio para almacenar. Excelente. La verdad es que hasta ahora me ha gustado la proporción de campo que tiene este segundo nivel, ¿verdad? Porque usualmente las casas de campo, lo digo de campo porque usualmente las casas de campo son las más que se hacen custom made o funny made. Sí, sí, correcto. So, tiene ese estilo. Tiene ese estilo de la esencia del campo de nosotros. Y vuelvo y te digo, eso es una de las ventajas de estar aquí, que estás en rincón, que vas a poder tener el espacio porque en rincón sabes que el real estate es sumamente caro y lo que vas a tener son pequeños espacios. Pero aquí no, este no va a ser el caso de esto. Tienes muchísimos pies cuadrados de construcción, ¿verdad? Y muchísimos metros cuadrados en lo que es terreno, que lo vamos a ver ahorita. Y que se queden hasta el final porque al final le vamos a mostrar el precio y se van a sorprender. Y ahorita le vamos a enseñar, ¿verdad? También todas las ventajas y beneficios que tiene de vivir aquí. Esta es otra área de, ¿verdad? Otro balcón que tenemos en la parte posterior. Y aquí es donde se encuentra entonces lo que es la lavadora y la secadora. Así que pues cerca de lo que tenemos nuestro cuarto máster y demás, pues tenemos una lavadora y una secadora que es de gas, al igual de que tenemos un calentador de línea que es de gas. Yo creo que esta sería la mejor o la forma más relajante para uno lavar la ropa. Ah, exacto. Imagínate. Tranquilidad y estabilización. Con esa tranquilidad, correcto. Y todo ese terreno que yo veo ahí es parte, wow, pero se ve más grande de mí. Sí, todo el terreno, 1.600, son 1.600 metros. Básicamente llega hasta la parte de atrás, no lo vemos. Cuando estemos ahorita abajo te puedo enseñar hasta dónde llega la beja. 1.600, casi 2.000 realmente. Sí, sí, es casi. Por razón sea tan grande. Sí, sí. Son casi, ¿verdad? Ahí, imagínate. Y todo lo que tenemos así a los lados, porque ahorita vamos a ver que la casa no está pegada a las colindancias. La casa tiene suficiente espacio entre las diferentes colindancias. Bien, yo creo que es una de las cosas que las personas buscan en el campo. Ahora que tú mencionas las colindancias, es esa privacidad. Correcto. La privacidad de que tengo una vida alejada a los demás y en cierta manera pues fui privada. Correcto. Muy bien. Ya vimos el primer nivel, me encantó el balcón. Creo que es mi balcón favorito, porque da hacia la vegetación y los frutos que vamos a estar viendo al final. Así que suscríbete al final si quieres seguir viendo Casas de Campo. Te voy a llevar ahora, vamos a utilizar la escalera en forma de caracol, que este es el pasadizo secreto, donde vamos a poder llegar básicamente a lo que es el primer piso de esta propiedad. Vamos allá. Ok. Gente, la escalera de caracol es opcional porque pueden, por la parte exterior del balcón, utilizarlo y salir. Ahora bien, como ya mencionaba, si usted desea simplemente eliminarla, utilizarla de afuera. Correcto. Pero realmente tiene una muy buena utilidad, pues porque le permite desplazarse si no quiere salir en la noche. Correcto. Si está lloviendo o algo por el estilo, ¿verdad? Excelente. ¿Verdad? Y entonces, como te digo, pudiéramos accesarla si quisiéramos entrar por la parte de abajo y la quisiéramos dividir. Esa sería la puerta principal. O sea, que este viene siendo la entrada que vimos ahorita. Correcto. Ahora vimos arriba y este es entonces la entrada en la parte de abajo. Excelente. Ok. Entonces, vamos a ver las proporciones. Pues mira, en esta área de aquí, ¿verdad? Y que podemos hacer diferentes cosas. Si quisiéramos establecer una cocina, ¿verdad? Y separarlo, este sería el área de la cocina. Incluso tiene las conexiones porque, como te digo, en su momento hubo esas conexiones ahí. Así que cuando los dueños actuales decidieron comprarla, pues la cortaron, la disimularon, pero la dejaron ahí por si alguien quería hacer algo adicional. Así que, si la queremos utilizar como una multifamiliar, esta puede ser el área donde se establece la cocina. Y después entonces vamos a ver los próximos cuartos y baños. Porque aquí abajo tenemos tres cuartos y dos baños completos. Si me decidiera por esa opción, ¿qué precio podría tener la renta en rincón? ¡Uy! La renta en rincón. Estamos especulando. Siempre hago la salvedad porque no necesariamente somos expertos en todos los mercados. Correcto. Sí, no, definitivamente no lo somos, pero yo te diría fácilmente pudieras estar rentando tres cuartos y dos baños aquí en sobre los 1.000, 1.200 dólares. Fácil. Fácil. Increíble. Y con la cercanía o el video, siete minutos. Tú llegas a la plaza de rincón, llegas básicamente a todos los restaurantes, en 10 minutos vas básicamente a estar llegando a lo que es el área de las playas. Así que estás muy bien ubicado. En otros diseños que yo he estado evaluando, porque parte de lo que hago también es que le proveo a mis clientes algunas opciones. Aquí incluso pudiera ser otra sala. Si, como te estaba diciendo, si decimos mantenerla como una casa unifamiliar, mantenemos el comedor arriba, podemos entonces mantener lo que es el espacio de sala también acá abajo. Aquí tenemos una de las habitaciones. Este es uno de los, ¿verdad? Este es uno de los cuartos que tenemos como estar en la casa. Es un cuarto sumamente amplio, ¿verdad? Ahora mismo las ventanas están cerradas con sus cortinas, pero pues tienes cuatro ventanas. Vas a tener este luz también aquí natural. Y igualmente tienes los techos altos. Aquí tienes una cama full. Tienes un escritorio, un televisor, ¿verdad? Sí que hay suficiente espacio para ser creativo. O incluso en mis diseños yo había hasta preparado este cuarto como una oficina también. Excelente. ¿No? Sí. Realmente todas las opciones que estás mencionando denotan todas las posibilidades que tienes. Correcto, correcto. Porque tenemos unos cuartos muy grandes. Te voy a pasar aquí el segundo cuarto que tenemos aquí abajo. Este cuarto pues también es un cuarto sumamente amplio. Tiene lo que es su coqueta. Tiene una pequeña área de escritorio. Tienes una cama full básicamente que está aquí. Y tienes entonces lo que es el área de clóset. Aquí sí tendríamos que estarlo terminando. Parte de los arreglos adicionales, ¿verdad? Debemos entonces terminar lo que es el área de los clósetes. Ponerle sus puertas. Pero, that's it. You got all the space and you're ready to go. Por eso, en ese caso sería, este, o sea, la casa se vende así. La casa se vende así, correcto. O sea, que eso se vende así y la persona que viene. Claro. Pero realmente no hay mucho que hacer. No hay mucho que hacer, ¿verdad? Ya tiene la base, puede ser un espejo. Bueno, lo cerramos, se mandan a hacer las puertas y así se instalan, ¿verdad? O como uno de los cuartos con el aluminio, Jason Board. Realmente es bastante simple. Hay diferentes opciones, ¿verdad? Y pues, obviamente, todo es negociable. Me gusta mucho también parte de lo que es la vista de este cuarto. La forma en la que está ubicada la cama. O sea, tú vas a tener la vista también aparte de lo que es el verde, la naturaleza. Tienes también lo que es esta parte de lo que es tu luz natural aquí. Y la tranquilidad. Si hago silencio, ¿escuchas las gallinas? Sí, la verdad es que realmente el campo es algo que nos alimenta. Y es un martes a las 3, 4 de la tarde, 4 de la tarde y mira cómo está esto. Se supone que hay un poquito más de actividad. Más de actividad, claro que sí, no. Mira. Estaba viendo, pero a lo mejor lo podemos ver más ahorita, pero esta calle es sin salida. Esta calle es sin salida. O sea, que para nada tienen que venir si no es para mi casa. Correcto. Y aquí tenemos lo que pudiera ser el master room aquí abajo en este cuarto. Igual de grande que el de arriba. Y gigante. Yo diría que es hasta más grande que el cuarto de arriba. Obviamente aquí tienes una cama king size, ¿verdad? Este tiene también igual espacio de closet que le falta, ¿verdad? Lo vamos a estar completando, se puede completar con sus puertas de closet. Y este cuarto tiene su propio baño. Así que este sería su master, ¿verdad? Este sería tu cuarto master suite. Que viene este por aquí y entonces accesa. Igual un baño completo donde tenemos lo que es la bañera, una ducha criolla. Sumamente accesible. Igual revestimiento de losa de principio a fin. Y tenemos hasta el techo. Y tenemos los techos sumamente altos. La verdad es que han mantenido la propiedad en muy excelentes condiciones. Creo que los dueños se denotan, ¿verdad? Que han mantenido los baños en súper excelentes condiciones. El enchapado se ve muy, muy, pero muy nuevo realmente. Podríamos pensar que se hizo reciente. Realmente se ve nuevo. Así mismo. Me gustó este master también. Sí que verdad. Este master, vuelvo y te digo, muchísimo espacio, mucha creatividad. O sea, yo le veo tantas y tantas oportunidades también a esta casa. La puedes estar ready to live porque la viven. Esta casa actualmente la viven. La puedes seguir viviendo así o si no, puedes hacerle tantas y tantas cosas. Seguimos aquí por el pasillo. Y te voy a llevar a lo que es el tercer baño completo que tiene la propiedad. Aquí vamos a ver, ¿verdad? Otro baño muy similar. Es básicamente un tipo mirror de lo que es el baño de arriba. Tenemos también una ducha criolla aquí en este baño. Igual, como vimos en el otro, las mismas lozas, revestimiento de pie a techo. Y más o menos todos los cuartos son como, por lo menos en los baños son 10 pies y más o menos afuera también. Correcto. 10 a 11 pies. 10 a 11 pies. El tamaño de los techos. Ya. Actualmente aquí, ¿verdad? Pues igual, si queremos dividir la casa, tenemos las facilidades de poner aquí tal vez un área de lavadora. Lavadora tal vez una lavadora secadora. Aquí cabrón, una lavadora. Tenemos también, ¿verdad? Lo que serían esas facilidades. Así que si se quisiera hacer, pues se pudiera hacer entonces establecer aquí. Y estaría completo. Tienes lavadora y secadora arriba. Y pudieras establecer una lavadora y secadora aquí en la parte de abajo. Ok, ya me estoy empezando a emocionar porque creo que me estoy acercando al patio. Yes, yes, yes. Y me recuerda mucho a las abuelitas cuando salían. Siempre lo digo porque realmente me traje mucho emocionoso de Puerto Rico. Estamos por la parte de atrás. Vamos a echarle maíz a la gallina. Vamos a echarle maíz a la gallina. Así mismo, vamos a la parte de atrás del patio y sale. Guau, qué lindo, mira esto. Y esto yo creo que este es el paraíso del dueño, ¿verdad? Aquí el dueño está constantemente sembrando. Él se disfruta todo lo que se le siembra. Es el corazón de la casa. Correcto. Este es, básicamente se disfruta todo esto por aquí. Vamos a ver, te voy a tratar de dar un tour completo de todos los árboles que tenemos. Porque hay un sinnúmero de árboles y no tan comunes, ¿verdad? Si empezamos por aquí, él incluso estableció un pequeño huerto y tenemos en esa área de aquí, él estaba sembrando tomates. Así que tenemos unas matitas de tomate que eventualmente van a proceder a dar tomate. Tenemos un fabuloso árbol de pana. Por ahí arriba, oye, no te la enseñé. Estando ahí arriba, habíamos ya unas panas. Déjame ver aquí. Vamos a ver si se ve. Hay una pana, ahora mismo, no sé si estamos en temporada, pero tiene una pana también. Pero tiene una pana así, grande. Mira qué linda, preciosa y rica. Sí, sí, sí. ¿Con qué comerías pana hoy? A ver María, yo me la comía en tostones. Con este día, ¿verdad? Muchachos, yo comería pana con tostones de pana, qué cosa más rica. Eso sería un día triunfal. Así mismo, cerramos el día de esa manera. Esto aquí, entiendo que está cerrado. Está cerrado, pero es un área de storage. Es un área de storage y en la parte de al frente entonces tenemos también lo que es un garaje. Tiene garaje para un vehículo que está bajo techo y en la parte de la plazoleta de al frente es sumamente amplia que se pueden quedar ahí tres, cuatro vehículos como tal. Entonces el frente también en la carretera, como es sin salida, no fluye mucho vehículo. No hay problema, ¿verdad? Tienes tu familia, tus hijos tienen sus carros, hay espacio para acomodarlos y guardarlos. Mira, te voy a seguir hablando sobre los diferentes árboles. Mira, tenemos, esto es un árbol de guanábana. Ahora mismo no tiene, pero tiene por aquí su flor, la estaba viendo, ¿verdad? Así que tenemos por aquí que va a estar próximamente, nos va a estar dando guanábana. Este árbol que está aquí es un árbol de icacos. Mira esto. Yo aprendí lo que eran icacos aquí, ¿verdad? De verdad, de verdad. No lo sabía. Yo pensaba que era una isla. ¿Verdad? Yo también. Una isla de aquí, más nada. Es lo único que me voy a conocer. Pero no, pero mira, esto es un árbol de icacos, ¿verdad? Que si los quieres te puedo dar para que los pruebes. Pero eso se come. Eso se come. Me dicen, ¿verdad? Que tú le vas a quitar la cáscara, ¿verdad? Y te lo vas a comer por dentro. Mira. Mira por aquí. Por aquí tenemos uno que ya básicamente está listo. Te lo puedo dar para que lo pruebes. Prueba ese tú primero. A ver, porque ella me está mandando. A ver, María. Lo vamos a pelar. Me dicen que es como una... Vamos a ver. Este es dulce, este es agro. Bueno, nos vas a decir para la cámara. Te voy a decir, te voy a decir ahora. ¿Cómo es la textura cuando la vas quitando? Suavecita, es bien suavecita. Es una textura bien suavecita. Y lo podemos chupar con él por acá. Guau, pero eso parece un poquito a la quenepa, ¿verdad? Qué rico. ¿A qué sabe? Agria, dulce, ¿cómo la ves? Un poquito dulce. No es para nada agria. Muy, muy rica. De verdad. Y un poquito como algodón. Mira, parece cotton. Qué rico. Yo quiero la mía, espérate que ya está ahí. Prueba una, si quieres te consigo una. Mira qué rica. Vamos a buscar esta por aquí. Gente, suscríbanse, gente. Esto lo hacemos por ustedes. Les gusta el campo, miren esto. Vamos a probarlo por ustedes, miren. Vamos a ver. Le digo ahora mi sabor. Está bien rica. Guau. Es súper, súper, súper dulce. Es bien dulce y suavecita. Es como si te hubieras comido un coco, pero ya con azúcar añadida. Sí, y bien suavecita. Me encanta su textura. Es más suave que el coco. Pues, espectacular. Ya probamos, ya probamos la primera. Hay más. Hay más. Súper dulce. Tenemos sábila. Mira esa planta de sábila, qué bella. Medicinal. Sí, medicinal. Yo la veo, la sábila yo la había visto en los supermercados que las venden. Ahí hay un ladito que se pueda picar un cantito que se vea por dentro. Pues, mira ahí. Sí se puede, si no. Vamos a ver. Ya la gente sabe cómo es la sábila. Yo no sé. Yo de esto aquí no sé cómo la picamos. Un cantito para que se vea por dentro. Ah, esto está como que duro. Ah, míralo ahí. Mira eso, mira eso. Sube un poquito, ven acá. Vamos a verla aquí. Mira cómo es. Miran esto, gente. Esto es súper curativo. Cuando vayan a la playa, regresen de la playa con un poquito. Ábrela aquí mismo, ahí mismo, ahí mismo. Esa toma ahí. Con un poquito de sol, vienen aquí al patio y buscan su sábila. Y se la hunda. Qué rico, mira este gel, qué rico, mira, mira. Qué rico. Mira. Es bien suave. Esto te lo puedes echar en las manos y esas manos quedan suaves. Suavecitos, suavecitos. Ahorita se lo voy a dar. Qué rico huele. Mira, mira otra cosa que tenemos ahora. No sé si quiero tostones de pana o quiero tostones de plátano. Está indecisa. Está indecisa. Mira ese racimo de tostones de plátano que tenemos ahí. Guau, la madre de los racimos. Mira eso. Qué rico, qué lindo se ve. Bueno, ya tenemos entonces pana. Tenemos guanábana, tienes icaco, tienes plátanos, tienes sábila. Lo que nos falta es un poquito de bacalao. ¿Verdad? Un poquito de bacalao o lechón a la vara. Ah, y ya. Y está re, imagínate. Con la pana y el bacalao y eso ya está. Así mismo es. Mira, hay árboles, ¿verdad? Tenemos diferentes árboles de matas de guineo, como tal, por aquí. Y tenemos unos árboles aquí, cuidado atrás, por favor, árboles de naranja agria. Pues yo no había visto estos árboles. Tenemos estos dos árboles de naranja agria. Este que está aquí y aquel, ¿verdad? Que están cargaditos. ¿Y no se comen? No, él me dice que no se comen. Lo utilizan mayormente para agobar carne. Yo no sé si habrá alguien en verdad que lo coma. Igual, ¿verdad? Si tenemos gente que nos puede orientar. Escríbanos los comentarios y confírmanos si usted es chef o conoce del campo puertorriqueño. Confírmanos esta información. Correcto. Muy bien. Pues mira, tengo otro árbol por aquí que te quiero enseñar. Hay unos árboles de cacao. Oh, cacao. O sea, que prontito tenemos frutos de cacao también. Pronto tenemos unos frutos de cacao. Esos dos. Ahí hay como dos, tres árboles de cacao, ¿verdad? Que ya están sumamente grandes. Es un árbol de acerola. Este sí que me lo... Este sí lo conozco. Este me lo voy a probar y no te voy a dejar. Mira, y hay... Y tenemos aquí por aquí dos o tres acerolas. Mira que yo creo que nos estaban esperando. Nos estaban esperando. Nos estaban esperando. Mira esto. Ahí, mira esto, mira esto. Ay, qué rico. Acerola, esto. Me vas a dejar una, ¿verdad? Porque te veo como... Vamos a ir a la más grande. Vamos a ir a la más grande. Qué rico. Gracias, gracias. Mira qué rinito. Este sí está abriado. Pero es sumamente buena. Venga, a mí me encanta así. Les voy a ser honesto. Me gustó más que el otro. ¿De verdad? A mí me gustan más las cosas agres. Me gustan más las cosas agres. Sí, están bien buenas. Y mira qué lindo cómo está básicamente este árbol aquí, ¿verdad? Y mira, tenemos otras verdes que ya mismo se van a seguir cosechando. ¿Verdad? Van a seguir cosechando. Claro que sí. Te voy a llevar... Te voy a hablar de este árbol. Esto es un árbol de rambután. No sé si lo conoce. Lo aprendí de él los otros días. La fruta es... A mí se me pareció mucho al achote. A la semilla de achote, básicamente. Es una fruta así, redondita y como que media peluita. Y entre brown y media violetita. ¿Y para qué se usa? Se come. ¿Para cocinar o comer fruta? No, se la comen, se la comen. Yo no la he probado, pero sí. Conozco gente que le encanta y no es fácil de conseguir. Y mira, te voy a decir de lo que me remontó a mi infancia y cuando yo vi esto, aquí fue donde yo dije, no, definitivamente ya esta propiedad merece todos sus méritos. Eh, caña. ¡Ay, caña sembrada! Esto es caña, caña de azúcar. Mira, esto es caña de azúcar. Mira eso. No, güey, no lo puedo creer. Yo tengo que volver, yo tengo que volver cuando básicamente esto esté listo. Porque le cuento yo al dueño de la propiedad, me remonta cuando yo era pequeña y me encantaba comer caña de azúcar. Mi papá me daba la caña de azúcar, él iba, la buscaba, la cortaba, la pelaba, la cortaba en sus pedacitos, en cantitos pequeños y la poníamos en la nevera. Me encantaba comérmela fría. Sí, rico. De nevera. El mejor snack que has tenido en tu vida. Sí, exacto. Así que cuando yo vi esto, hacía tantos años que yo no veía caña de azúcar. Yo estoy seguro que muchas personas se están remontando a sus propias historias, escríbenos sus historias aquí en los comentarios. Sí, y para mí, verdad, yo poder ver, es verdad, que el dueño tenga todo esto aquí. ¿Este es de Kenepa? Este es un árbol de Kenepa. Guau, miren esto de Kenepa, lo identifique gente, estoy aprendiendo. Estás aprendiendo, esto es un árbol de Kenepa, sí, yo también estaba ahí como que, mira. O sea, en el rincón tenemos nuestro propio ponce aquí. También, viste. Con nuestras propias Kenepas. Con nuestras propias Kenepas, tienes aquí el área de caña de azúcar. Tenemos por ahí, este es un árbol también de almendro, ese árbol grande que está ahí, bien grande, es un árbol de almendro. Tenemos este pues más... Déjame verlo aquí porque no tengo tomas de este árbol. ¿El de almendro es ese grande? Sí, ese grande. Este es el de la hoja grande. Ah, este de acá. Sí, ese de acá. Ok, este que tiene esta hoja grande aquí es el de almendro. Guau. ¿Y esos son los límites del terreno hasta el final allá? Esos son los límites, correcto. Guau, miren gente, hasta aquí llega. Hasta donde está la verja, o sea, el terreno está verjado por todos lados, por sus cuatro lados, el terreno está básicamente, está verjado. Tenemos árbol de mango, tenemos un árbol de mango también allá al frente. Y pues como te digo, tenemos varios árboles de guineo. Increíble, de verdad que... Esto creo que son árboles de China, si no me equivoco. Estoy realmente sumamente extasiado. Esta casa está lista para mudarse, literalmente con un terreno, el terreno es completamente plano. Ya. Está completamente sembrado. Mira, hay calabaza. Ah, ahora mismo no tiene, pero el dueño estuvo sembrando calabaza. Tienes una enredadera de calabaza que corre al borde de la verja. Ok, ¿y dónde está? La hoja esta que está por aquí, toda esta enredadera. Ah, mírala ahí, gente, mira la calabaza. Mira la calabaza aquí, gente. Mira qué linda. Cuando eso empieza a dar esas calabazas. Esto es un árbol de jovenano. Tenemos jovenano, estamos cerca de Isabela, así que imagínate de joven. Así que tienes ahí jovos enanos. Ok, miren los jovos aquí. Oye, en la zona norte, no solamente en Isabela, pero, ¿verdad? Que se conoce que hay un área que se llama jovos, pero que no solamente en Isabela, sino que todo el área norte se da muy bien estos jovos. Se da muy bien este árbol, ¿verdad? Esos jovitos enanos, viste que fácilmente tú los alcanzas. Este árbol que está aquí es Caimito. Ese no lo he probado. Ahora mismo no tiene la fruta, pero, ¿verdad? La gente que conozca también y que quieran comentar, es un árbol de Caimito. Y pues entonces ahí tenemos otro árbol de mango. O sea que por frutas no pecamos. Que podemos entonces ver los alrededores, el vecindario, el frente. Para más o menos tener una idea, lo que decíamos, que es sin salida. Que podamos ver más o menos quiénes van a ser nuestros vecinos. Y sabe más o menos cómo son los vecinos, o sea, inmediatamente, por ejemplo, el de izquierda, el de la derecha. Mira, sí, incluso me dice el dueño que el vecino del frente incluso es contratista. Así que si queremos buscar la persona que nos haga los arreglos, simplemente llamamos vecinos y los contratamos para que vengan a trabajar. Recuerden, no olvidar preguntar por el contratista. Exacto, exacto. No te mencioné, tenemos otro área de storage. Ahí tiene, la casa tiene un generador, son 10 kilos. Wow. Con su transfer switch, está todo programado, ¿verdad? ¿Precis placas solares? No, no tiene placas solares. Trabaja básicamente con el transfer switch. Estamos caminando en la calle para que más o menos puedan ver hacia dónde llega la casa. O sea, literalmente, si usted sigue la casa, se va a encontrar esta calle sin salida. Vemos la calle sin salida y vemos dónde está el área, ¿verdad? De la verja, que está obviamente pintado con los colores de la casa. Como le dije, todo, todo acercado, todo muy bien demarcado. Y aquí ya básicamente terminan con otras propiedades. Eso es bueno, ver construcciones nuevas porque eso denota que es un lugar tranquilo y que la lo dejaron saber, por lo que probablemente a su casa, no es que tenga acceso al río, pero puede llegar el sonido del río en las noches, ¿verdad? Con una subida del mismo. Pudiera ser, ¿verdad? Igual, pero también tengo que mencionar, la casa si la vas a ver después está también en una subida. Así que aunque el río está allá atrás, nada de preocupaciones. El río no va a llegar y no va a ser ningún tipo de zona inundable por aquí. Ok, entonces quería preguntarte, ¿cuál es la razón por la que están vendiendo? Si esto está espectacular. Pues mira, sí, claro, te puedo decir, el dueño está buscando ahora una casa donde pueda comprar una casa terrera. Le interesa poder llevarse a su señora madre a vivir con él. Así que eso es lo que está buscando, que tenga un espacio, un solo piso, donde pueda entonces estar todos ahí ubicados y tal vez en un área más pequeña. Ya sus hijos ya también están en universidad, solamente le queda uno viviendo en la casa. Así que eso es lo que desean. Lorraine, la verdad es que quedé conmocionado y marcado por los frutos y la paz y tranquilidad que se respira en esta casa. Le pregunto, una persona que esté bien motivado y quiera hacer una oferta hoy, diga, mira, esa es la casa de mis sueños. Claro que sí, la casa está listada por 460 mil dólares. ¡Wow! Excelente. Así que vuelvo y digo, estás en Rincón, busquen todas las comparables que hay aquí en el área, ¿verdad? Y está muy bien precio. Excelente, Lorraine. Esperamos que consiga pronto a su novia y le agradecemos que nos hayas invitado. Así mismo, gracias por venir, Harold. Porque cada casa tiene su novia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!